Llegó nuestra horita buena, me dijo una madrugada Ponte bonita serrana, que traigo mi hata pa' ti engalanar Que las campanitas tocan a la horita del caray Y llevándote a la cruz entre los mozitos yo presumiré Una caca A la toalla Y un sombrero cordobés Para llevarte a la feria serrana Ayer tarde me confé Ponte el pañuelo A la toalla Prendió el nubla del ojo Y la batalla de pereján Para que la gente diga Mira que bonita Mi mamá Me miraban todos los hombres Y él, en vez de presumir Se leía en su carita que aquella mirada le hacían sufrir Ni en caseta ni en colmada no paraba a ver Y el mochito iba diciendo lo será maldito a fuerza de querer Una jaca con artuana y un sombrero cordobel Para llevarte a la feria cerrada Ayer tarde me compré ponte el pañuelo Ayer tarde me compré ponte el pañuelo Y tu batalla de percán para que la gente diga Mira que bonito Una jaca con artuana y un sombrero cordobel Para llevarte a la feria cerrada Ayer tarde me compré ponte el pañuelo Ayer tarde me compré ponte el pañuelo Y tu batalla de percán para que la gente diga Mira 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 que bonita va Mira 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 Mira